Hoy en tu día, madre, te dedico mi canto Versos que dictan mi alma, porque te quiero tanto Para ti, madre querida El amor es la esencia, el letrero es la vida Así es mi madre linda, que nunca me olvida Hoy en tu día, madre, te dedico mi canto Versos que dictan mi alma, porque te quiero tanto Hoy en tu día, madre, te dedico mi canto Versos que dictan mi alma, porque te quiero tanto Sagrado es tu nombre, de suave y dulzura Madre que a tus hijos regalas tu ternura Para tu amor no hay precio, no valen ni el tesoro Nunca podré pagarte, perdóname si lloro Para tu amor no hay precio, no valen ni el tesoro Nunca podré pagarte, perdóname si lloro Eso, eso, y le dedico esta canción A todas las madrecitas del Perú y el mundo entero El amor es la esencia, el letrero es la vida Así es mi madre linda, que nunca me olvida Hoy en tu día, madre, te dedico mi canto Versos que dictan mi alma, porque te quiero tanto Hoy en tu día, madre, te dedico mi canto Versos que dictan mi alma, porque te quiero tanto Sagrado es tu nombre, de suave y dulzura Madre que a tus hijos regalas tu ternura Para tu amor no hay precio, no valen ni el tesoro Nunca podré pagarte, perdóname si lloro Para tu amor no hay precio, no valen ni el tesoro Nunca podré pagarte, perdóname si lloro Baila y goza madre mía, por ser un día tan especial Estoy contenta y muy feliz porque te tengo a mi lado Baila y goza madre mía, por ser un día tan especial Estoy contenta y muy feliz porque te tengo a mi lado Baila y goza madre mía, por ser un día tan especial Estoy contenta y muy feliz porque te tengo a mi lado Baila y goza madre mía, por ser un día tan especial Estoy contenta y muy feliz porque te tengo a mi lado Y en Piura, a J.C. Estudio Chile Producciones Tu grupo, este son y canto Como, este son y canto Música Música Música